y amigos qué tal cómo están amigos oigan les quería hacer un vídeo de compras como la vez pasada que fui a lumen pero la verdad es que no compra muchas cosas pero sí quiero comentarles de éstas porque yo había yo estaba muy dispuesta a ir a comprar colores metálicos metalizados es más estaba yo enloquecida por unas acuarelas metálicas que había yo visto así por internet pero llegando a lumen me encontré que habían oferta estas pinturas que son acrílicas y que son metalizadas ve nada más que chulada la verdad bueno había más tonos si recuerdo bien este pero yo me traje estos que ya ven que en particular yo quería utilizar estos tonos porque para los vestidos folclóricos que estoy así pintando en muchas telas son así como este brillositas no son como satinadas entonces bueno pues estos colores me parecieron súper idóneos la verdad este y quiero mostrarles que la verdad es que están bien padres miren aquí ya los destapé para que ven ustedes como son en exterior y bueno pues vamos a hacer una pruebita para que veamos cómo sé cómo está el tono ahora vamos a empezar con este moradito con este púrpura que es como una lila más bien entonces si son cuando los provee yo ya probé el azul en un dibujito y si me di cuenta que tienen pues obviamente como este efecto como entre transparentos y de cierta manera si me gustó porque no es es no es un color como duro entonces bueno ahí tenemos ahí se ve un poquito el brillo vea es como satinado así como el estilo como el estilo que le darían las acuarelas yo creo entonces ahí está ya este es el moradito vamos a probar ahora el azulito que es el que les digo que probé sería como el tono más fuerte vean qué padre se ve tal vez a lo mejor aplicar varias capas yo en este azul si aplique varias capas varias capas como para que se vea más el efecto se ve pobre miren qué padre se ve y por último y es que me encanta a mí el verde vamos a ver vean qué padre se ve este debe poner aquí para que sea más la luz mira nada más qué padre se ve este verde bueno ahora qué marca son son la marca pint art estudio ahí estamos pintura acrílica estos botecitos y son grandecitos de 30 mililitros bueno los grandecitos a comparación de los que ya saben que siempre compro compramos politec de los chiquitos pero bueno estos estaban en oferta me acuerdo precio normal normal creo que estaban como en 25 pesos algo así pero vean la verdad es que creo que vienen que qué padre se ve la vez que sí me gustó mucho el efecto que da entonces bueno pues ahí se los dejo para los que esté poco a poquito voy a ir probando pues las cosas que compré ya no hago un vídeo completo pero si hago así cortitos vale